El cantón de corredores desde este jueves se encuentra en alerta naranja y por eso en la revisión técnica vehicular ya realizaron una variante en el horario de atención que brinda la unidad móvil que se encuentra en Ciudad Neili desde el 4 de junio y que estará hasta el 30 de este mes. El horario para esta móvil será de lunes a viernes desde las 5 de la mañana y hasta las 5 de la tarde y como parte de las medidas preventivas se está atendiendo solo con cita y con una sola persona por vehículo. En el caso de Pérez Celedón el horario sigue de lunes a sábado desde las 6 de la mañana. Y hasta las 9 de la noche.